No sé si te lo han dicho antes, después de comer en tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más rico y más elegante Después de alejar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Y tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que yo necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después del mundo yo dame la vuelta Tenía al lado y no me había dado cuenta Que eres presente Quiero que me veas como yo te veo Cuando me veo guapo cuando me veas feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que exageras como yo exagero Y no te me rías porque esto es sencillo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Ese cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y es lo que tú, es lo que tú necesitas